Colores ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Ah! ¡Bloques! ¡Qué divertido! ¿Qué es esto? ¡Amigo! ¿Tienes nuevos amigos? ¡Son muy coloridos! Ese es azul Y ese amarillo Y ese verde Y ese es rojo ¡Amigos! ¡Espera, Pato! ¡Espera! Veo que le vas a mostrar a Pato ¿Amigos? ¿A dónde fueron? Profesor Pato Profesor Pato El profesor Pato dice que cuando hay sol y lluvia Algo maravilloso aparece ¡Un arcoiris! ¡Hermoso! ¡Arcoiris! ¡Bien hecho, Oruga! Pájaro Bebé ¿Puedes decirnos cómo se llama eso? ¿Alguien puede ayudarle a Pájaro Bebé? ¡Arcoiris! ¡Es un arcoiris! ¡Mmm! Parece que el alienígeno enfadado Tiene algo que decir ¡Arcoiris! ¡Estupendo! Aprendimos acerca del arcoiris La lección fue aprobada por el profesor Pato Amigo 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 ¿Todavía no has encontrado a tus amigos, Pocoyo? ¡Ahí hay uno! ¡Ahí está! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué color buscar? ¡Amarillo! ¡El amarillo! ¡Amarillo! ¡Ahí hay uno! ¿De qué color es? ¡Azul! ¡Es azul! ¡Pfff! ¡Eh! ¿Y ahora qué color? ¡Verde! ¡Es verde! ¡Lori! ¿Y ahora qué color debe buscar Pocoyo? ¡Lori! ¡Rojo! ¡El rojo! ¡Lori! 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 ¡Pato! El menú de número Un buen almuerzo Parece que Pato está listo para ordenar ¡Una ave! ¡Naranja! ¡Muy bien! ¡Una naranja! ¡Cielos! Bien ¿Qué tal un trozo de sandía? ¡Un trozo de sandía! ¡Un trozo de sandía! ¡Oh! ¡Pobre Pato! ¿Alguien puede decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Uno! ¡Un corazón! ¡Así es! ¡Uno! ¡Mira Pato! ¡Estos son los nuevos amigos de Pocoyo! ¡Uni! ¡Dori Rorí! ¡Ni! ¡Ni! ¡Uni! ¡Rojo! ¡Dori, dori! ¡Verde! ¡Ahí! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Jejeje! ¡Maravilloso! ¡Qué amigos tan coloridos tienes Pocoyo! ¡Vamos a cantar! Rojo, azul, amarillo, verde Colores que hoy están Rojo, azul, amarillo, verde Rojo, azul, amarillo, verde Arco iris Rojo, azul, amarillo, verde Arco iris Arriba y abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Hola pájaro bebé Hola bocoyó Hola Arriba ¿Qué haces? Arriba y abajo Ah, estás jugando arriba y abajo Abajo, arriba ¿Pueden decir arriba y abajo? Arriba, abajo ¿Ahora sí entiendes arriba y abajo, pájaro bebé? ¿No? El profesor Pato Alumnos, presten atención El profesor Pato dice Que este es un planeta Y este es un alienígeno El alienígeno está encima del planeta Encima Ahora el alienígeno está debajo del planeta Debajo Ahora está detrás del planeta Detrás Ahora está enfrente del planeta Enfrente Es tu turno, pájaro bebé ¿Alguien le puede decir a pájaro bebé dónde está el alienígeno? ¡Enfrente! El alienígeno está enfrente del planeta Parece que el alienígeno enfadado tiene algo que decir ¡Enfrente! ¡Maravilloso! Hoy aprendimos que es encima, debajo, detrás y enfrente Gracias, profesor Pato Lección aprobada por el profesor Pato ¿Qué es esto? Un tobogán Esto nos explicará arriba y abajo Pocoyo va para arriba o para abajo ¡Arriba va para arriba! ¡Así es! Está subiendo la escalera Y ahora Pocoyo va para arriba o para abajo ¡Para abajo! ¡Yipi! ¡Para abajo por el tobogán! ¿Listo para subir, pájaro bebé? Para arriba ¡Para abajo! ¿Ahora sí entiendes arriba y abajo, pájaro bebé? ¡Oh, cielo! El menú de número ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Diez! ¡Ah! Es hora de un buen almuerzo Parece que Pato está listo para ordenar Ocho zanahorias ¡Muy bien! ¡Ocho zanahorias! ¡Ocho zanahorias! ¡Oh no! Bueno, ¿qué tal? ¡Ocho cerezas! ¡Ocho cerezas! ¡Ocho cerezas! ¡Pobre Pato! ¡Pato! ¿Alguien le puede decir a Pato cuántos corazones hay? ¡Ocho! ¡Ocho corazones! ¡Así es! ¡Ocho! ¡El Bamush! Esto nos debe ayudar a explicar arriba y abajo ¡Arriba! ¿Alguien le puede decir a Pájaro Bebé hacia dónde va? ¡Arriba! ¡Para arriba! ¡Así es! ¡Arriba! 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 ¡Abajo! ¿Alguien le puede decir a Pájaro Bebé hacia dónde va? ¡Abajo! ¡Para abajo! ¡Así es! ¡Abajo! ¡Bien! ¡Pájaro Bebé! ¿Ahora sí entiendes arriba y abajo? ¿Entiendes? ¡Maravilloso! ¡Muy bien, Pocoyó! ¿Qué dices, Pájaro Bebé? ¿Dices que entiendes arriba y abajo? Pero, ¿Oruga no? ¡Oh, cielos! Va a ser un día muy largo ¡Vamos a cantar! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Encima! ¡Debajo! ¡Abajo! ¡Al frente! ¡Detrás! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Encima! ¡Debajo! ¡Al frente! ¡De atrás! Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Grande y Pequeño ¡Miren! ¡Es Pocoyo! ¡Hola! ¡Pocoyo! Grande y Pequeño ¿Qué es eso? ¡Alto! ¡Mira! Grande y Pequeño Creo que Pocoyo tiene algo que mostrarte ¡Guau! ¡Es muy grande! ¡Grande! ¡Pequeño! ¡Oh! ¡Eso es muy pequeño! ¡Pequeño! ¡Adiós! ¡Aaa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora la muñeca es grande o pequeña! ¡Gracias! ¡La muñeca es grande! ¡Adiós! ¡Juguemos con figuras! ¡Un círculo! ¡Y estrellas! ¡Un helicóptero! ¡Helicóptero! ¿Alguien puede decirme los nombres de las figuras? ¿Qué son estos? ¡Círculos! ¡Son círculos! ¿Y estos? ¡Cuadrados! ¡Son cuadrados! ¡¿Y estos? ¡Estrellas! ¡Son estrellas! ¡Círculo! ¡Círculo! ¡Cuadrado! ¡Estrella! ¡Granilla! 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 ¡Vamos! ¡Granda! ¡Pequeño! ¡Oh, no! ¡Pobre Lula! ¡Granda! ¿O pato? ¡Arreglo! ¡Mucho mejor! ¿El hueso? ¿La muñeca? ¿Y los bloques? ¡Bravo, Pocoyo! ¡Todo está bien otra vez! ¡Hurra! ¡Vamos a cantar! Pequeño Pequeño ¡Grande! 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 ¡Grande, grande, grande! Pequeño 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 ¡Grande! ¡Grande! Pequeño. ¡Grande! ¡Grande! Pequeño. Sobre ruedas. Bien, hola Eli. ¿Qué tienes ahí? Una bicicleta. ¡Espléndido! ¡Espera! ¡Ah! ¡Mira eso! ¿Qué es? ¡Monopatín! ¡Un monopatín! ¡Es un monopatín muy bonito! ¿Vieron eso? Pato también quiere jugar. ¿Una patineta? ¡Estupendo! ¡Oh, qué divertido! Y ahora, un momento de calma con Pájaro Tormilón. Hola, Pocoyo. ¿Un autobús? ¡Autobús! ¿Un avión? ¿Un avión? ¡Avión! ¡Un tren! ¡Pero Pocoyo! ¡Tren! ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Oruga! ¡Cuidado! ¿Alguien puede decirle a Oruga en qué está montada Eli? ¡Una bicicleta! ¡Una bicicleta! ¡Así es! ¡Una bicicleta! ¿Y en qué está montada Pocoyo? ¡Un monopatín! ¡Es un monopatín! ¡Un monopatín! ¡Así es! ¿Y en qué está montada Pocoyo? ¡Patineta! ¡Patineta! ¡Es una patineta! ¡Es una patineta! ¡Una patineta! ¡Correcto! ¡Oruga dice que también quiere jugar! ¡Pulpa dice! 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 ¡Y ahora es hora de jugar al Pulpo dice! Un juego muy divertido en el que todos tienen que hacer lo que diga Pulpo. ¡Pulpo dice! ¡Caminen hacia atrás! ¡Caminar hacia atrás es divertido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pulpa dice! ¡Pulpo dice! ¡Vamos! 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 ¡Revuélquense en el piso! ¡Pulpo dices! ¡Brinquen! ¡Así es! ¡Brinquen en un pie! ¡Bien hecho! ¡Pulpo dices! ¡Eso es todo! ¿No se te olvida algo, Oruga? ¡Casco! ¡Exacto! ¡Oh, no! ¡La patineta es muy grande! ¡El monopatín también es demasiado grande! ¡La bicicleta es muy grande! ¡Oh, pobre Oruga! ¡Todo es muy grande para ella! ¡Yo tengo una idea, Elf! ¿Se les ocurre algo? ¡Mira! ¡Pato está dándole una vuelta a Oruga en su patineta! ¡Y Eli lleva a Oruga en su bicicleta! ¡Y ahora Pocoyo la lleva en su monopatín! ¡Aguau! ¡Guau! ¡Jugar con los amigos se ve muy divertido! ¡Vamos a cantar! Si tú montas en bicicleta Monopatín, monopatín, monopatín o patineta Puedes ir a donde tú quieras No importa si es cerca No importa si es lejos Monopatín, 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 bicicleta, patineta Si tú montas en bicicleta Monopatín, monopatín, patineta Puedes ir a donde tú quieras No importa si es cerca No importa si es lejos La computadora de Eli Hola Eli ¿Qué es eso? Una computadora ¡Muéstranos! La pantalla Bien Y el teclado Muy bien Y el ratón Eli está ocupada, Pocoyo Está jugando un juego de video Y ahora Un momento tranquilo Con pájaro dormilón Hola Pocoyo ¿Un escritorio? ¡Escritorio! ¿Una silla? ¡Silla! ¿Una lámpara? ¿A poco yo? Lámpara Adiós ¡Lámpara! Bien Buenas noches Pocoyo Eli está jugando en la computadora ¡Computadora! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo ¿Qué es eso? ¡Pantalla! ¡Pantalla! Así es ¡Pantalla! ¿Qué es eso? ¡El teclado! ¡Teclado! ¿Y qué es eso? ¡El ratón! ¡Es el ratón! ¡Ratón! ¡Oh cielos! Creo que Eli Quiere jugar con su juego de video Pocoyo ¡Sí! ¡Yupi! ¡Sí! 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 ¿Juego? Creo que vas a tener que esperar Pocoyo El menú de números Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez ¡Ah! ¡Hora para un buen almuerzo! Parece que Pato está listo para ordenar Siete champiñones ¡Muy bien! ¡Siete champiñones! ¡Oh cielos! Bueno ¿Qué tal? Siete fresas ¡Siete fresas! ¡Siete fresas! ¡Ah! ¡Pobre Pato! ¿Alguien puede decirle cuántos corazones hay? ¡Siete! ¡Tiene corazones! ¡Así es! ¡Siete! ¡Ganaste! ¡Wow! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Sí, Ellie! Poco Joe quiere jugar contigo Poco Joe, Ellie está lista para jugar ¡Jugar! Es divertido jugar solo Pero también es divertido jugar con tus amigos ¡Yipi! ¡Vamos a cantar! Estás frente al escritorio ¡Escritorio! Cuando tú quieres jugar Jugar en la computadora ¡Computadora! Es una computadora 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 Computadora Pantalla Teclado Ratón Tres cosas en la pantalla Escríbes en el teclado Controlas por el ratón Es una computadora El supermercado de Pocoyo Hola Pocoyo Hola Pato ¿Qué tienen ahí? Latas Latas Maravilloso ¿Qué son esos? Botellas ¿También botellas? Ya veo ¿Y esos? Cajas Y cajas Increíble Oh, es un supermercado Tienen el primer cliente Los cuentos de Pocoyo Hola Pocoyo ¿Qué es eso? Cuento Parece que Pocoyo nos quiere contar un cuento Érase una vez El dinosaurio y la hormiga Fueron al supermercado La hormiga Tenía una bolsa muy pequeña Donde metió una aceituna Pero el dinosaurio Tenía una bolsa muy grande Metió muchas cajas de cereal La hormiga La hormiga agarró una canasta pequeña Metió otra aceituna en la canasta Pero el dinosaurio agarró una canasta grande Metió aún más cajas de cereal Entonces la hormiga Entonces la hormiga agarró un carrito pequeño Metió otra aceituna Pero el dinosaurio agarró un carro más grande Y metió aún más cajas de cereal Y entonces Tuvieron un picnic Con todas las aceitunas Y el cereal Fin Miren Miren Eli está llamando ¿Alguien me puede decir qué es eso? Una botella Echa una botella Buena idea Pato Si, pon la botella en la canasta Botella Botella Muy bien Alguien me puede decir qué es eso? Una caja Es una caja Una caja Correcto Caja Caja ¿Alguien me puede decir qué es eso? Una lata Una lata Así es Otra botella Otra caja Y otra lata Pulpa dice 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 Pulpo dice, el maravilloso juego en el que todos nos paramos y hacemos lo que diga Pulpo. Pulpo dice, caminen para atrás. Así es, caminen para atrás. Caminar para atrás es divertido. Pulpo dice, da vueltas en el piso. Adelante, a dar vueltas. Así es, vueltas. Pulpo dice, brinquen. Así es, brinquen en una pierna. Bien hecho. Pulpo dice, eso es todo. Nadie contesta el teléfono. Elie, has pedido demasiado. Elie dice, por favor, solo una entrega más. ¡Está bien! ¡Guau! ¡Es mucho! Un carrito. Buena idea. ¿Qué es esto? ¡Una fiesta! Con razón, Elie necesitaba todas esas cosas del supermercado. ¡Vamos a cantar! Si quieres comprar. Si quieres comprar, ven a mi supermercado. Encontrarás botellas. Encontrarás botellas, cajas y latas. Para tu carrito o canasta. Para tu carrito o canasta. Si quieres comprar, ven a mi supermercado. Encontrarás botellas, cajas y latas. El mercado de Elie. Hola, Elie. ¿Qué haces? ¿Quieres que adivine? Oh, veo. ¿Tienes manzanas? Y naranjas. Y bananas. Oh, entiendo. Estás jugando al mercado. ¡Qué divertido! ¡Sí! Ahora tu mercado necesita clientes. El espectáculo de los hermanos alienígenos. ¡Sí! Limón. Limón, limón, limón... ¡Piño! ¡Vámonos, es un limón! Piña. Piña, 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 piña. ¡piña, piña! ¡piña, es una piña! ¡Santía, sandía, 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 sandía! ¡Santía, el mar trasera es sandía! ¿Alguien le puede decir a Pocoyo y a Pato qué es eso? ¡Un pescado! ¡El alcalde! ¿Qué fruta te gusta? ¡Fruta! Pocoyo quiere una naranja y Pato una banana. ¡Yo no llevo! ¡Chu-chú! ¡Chu-chú! ¡Oh, no! ¡Las pobres frutas! ¡Arreglamos! ¡La rueda de los colores! ¡Bienvenidos al programa! ¡El color del día es... ¡El verde! ¡Todos busquen algo verde! ¡Algo verde! ¿Qué pueden encontrar? ¡Bien! ¡Veamos su foto! ¡Un lápiz verde! ¡Un globo verde! ¡Un bloque verde! ¡Bien! ¡Sigan buscando cosas verdes! ¡Una manzana verde! ¡Perfecto! ¡Una silla verde! ¡Excelente! ¿Y esto? ¿Alguien sabe qué es esto? ¡Un alienígeno! ¡Un alienígeno! ¡Así es! ¡Y es verde! ¡Hurra por el verde! ¡Bien! ¡Oh, mira! ¡Ya arreglaron el mercado! ¡Eli quiere que recojas la fruta! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es eso? ¡Manzana! 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 ¡Muy bien! ¡Ahí van las manzanas! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es eso? ¡Naranja! 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 ¡Así es! ¡Es una naranja! ¡Ahí van las naranjas! ¿Y esto? ¡Banana! 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 ¡Sí! ¡Tenemos bananas! ¡Mercado! ¡Manzana! ¡Naranja! ¡Banana! ¡Qué mercado tan hermoso! ¡Vamos a cantar! ¡Ven al mercado! ¡Mira las frutas que tengo! ¡Puedes escoger la que te gusta! ¡Tu favorita! ¡Manzana! ¡Ven al mercado! ¡Ven al mercado! ¿ Scoutario? ¡T 용ida! ¡Santan! ¡Ven al mercado! ¡Ven al mercado! ¡Mira las frutas que tengo! ¡Puedes escoger la que te gusta! ¡Tu favorita! ¡Buenos días, Bocoyo! ¡Oh! ¡Hora de bañarse! ¿No olvidas algo? ¡Vaya! ¡El agua también está turbia! ¡Hola, Pato! ¡Ay! ¡Ten cuidado! ¡La tuya también tiene un color bastante asqueroso! ¡Ten cuidado! Hay que hacer algo con esta agua tan asquerosa inmediatamente. ¡Muy bien! Hay que seguir la tubería del agua hasta la fuente. Hay que limpiar el agua del estanque y ya está. ¡Pobre pez! Tenemos que ayudarle. ¡Muy bien, Eli! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Tú sí que estás reuniendo un montón de basura! ¡Muy bien, Pato! ¡En un instante el estanque ya estará limpio! Lo hicieron todos muy bien. Pero lo malo es que el agua sigue estando turbia. ¡Muy bien, Pato! Lo hicieron todos muy, pero que muy bien. ¡Qué mañana tan perfecta en este estanque tan limpio y agradable! ¡Y todo gracias a su esfuerzo y a su trabajo, chicos! ¡Muy bien, Pato! ¡Muy bien, Pato! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Nina! ¡Hola! Así que están jugando tenis. ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Ganaste un punto! ¡Y un punto para Nina! ¡Hola, Pato! ¿Qué pasa? ¿Que esos puntos no cuentan? Pero, Pato, ¿por qué no cuentan? ¿Que la pelota que están usando no es la correcta? ¿Un balón de baloncesto? ¿Estás seguro, Pato? ¡Suscríbete al canal! ¡Puntazo para Pato! ¿Y ahora qué, Eli? ¿Qué? ¿Ese punto no vale? ¿Que el balón no entró entre los palos de gol? ¿Qué palos? ¡Línea! ¿Que Eli piso la línea? ¿Qué línea? ¡Vamos, Pato! ¿Quieres conseguir un punto, no? Patines ¡Ah! ¡Una regla nueva! ¡Tú, Pato! ¡Pato! ¡Vamos, Pato! ¡Pato! ¡Tú, Pato! ¡Ah! ¡Eres! ¡Pato! ¡Pato! ¡Eres! ¡Fuera! ¡Pato! ¡Adiós! Se acabó el tiempo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué absurdo todo esto! Y todo para ganar solo un punto. Bueno, ¿qué importa ganar puntos o no? Lo importante es pasársela bien haciendo deporte. ¡Adiós! ¡Hola pájaro dormilón! ¿Pasa a dormir una siesta? ¡Adiós! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdón! ¡Pocoyo! ¡Estás haciendo demasiado ruido! ¡Perdón! ¡Pocoyo! ¡Con ese ruido, el pájaro dormilón no puede dormir la siesta! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Buena idea! Pocoyo promete no hacer ruido a partir de ahora. Pocoyo será tu guardián del sueño. ¿Qué es eso? ¡Son Nina y Roberto! ¡Están jugando a la lleva! ¡Son muy escandalosos! ¡Jugando a la lleva se hace ruido, Pocoyo! Pero, ¿a qué podrían jugar sin hacer ruido? ¡Ah! ¡A leer un libro! ¡Eso sí que no hace ruido! Pocoyo, aunque haga ruido, Eli tiene que ensayar sus pasos de claqué. ¡Qué gran idea, Pocoyo! ¡Shh! ¡Ah, lo siento! ¡A partir de ahora, hablaré en voz baja! ¡A partir de ahora, hablaré en voz baja! ¡A partir de ahora, hablaré en voz baja! ¡Inténtalo, Pato! ¡No oigo nada, Pocucho! ¡No oigo nada! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Vaya, parece que encontraste todos los ruidos del mundo. Vamos a ver qué tal está el pájaro dormilón. ¡Duerme profundamente! ¡Muy bien, Pocucho! ¡Pocucho! ¡Pocucho! ¡Que duermas bien, Pocucho! ¡Te lo mereces! ¡Adiós a todos! ¡Parece que la están pasando muy bien tomando el té, Ellie! ¿Quién es tu amiga? ¡Ah, Daisy! ¡Mucho gusto, Daisy! ¡Ah, hola, Marciano Furioso! ¿Viniste a tomar un té con Ellie y Daisy? ¡Adiós! 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 Pocoyo, el marciano furioso secuestró a Daisy. ¡Cuidado, Pocoyo! ¡Vaya, Pocoyo! ¡Perdiste! ¡Papu! 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 ¡Sí, Pocoyo! ¡Este trofeo es muy bonito! ¡Pero no olvides tu misión! ¡Papu! 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 ¡Pocoyo, mira! ¡Una ayuda! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Pasaste de nivel! ¡Papu! ¡Papu! ¡Mira, Pocoyo! ¡Una llave! ¡Papu! 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 ¿Dormilón se duerma? Pocoyo, esa nana es horrible. Quizás deberías buscar ayuda. ¡Corre, Pocoyo! Ahora tienes tu oportunidad. Ten mucho cuidado, Pocoyo. Este nivel parece difícil. ¡De vuelta, Paisy! Pocoyo, recuerda que todavía te queda una ayuda. ¡Pocoyo! ¡Lo conseguiste! ¡Pocoyo! ¡Lo conseguiste! ¡Bien hecho, chicos! Marciano Furioso, la próxima vez que quieras algo, solo tienes que ser amable y pedirlo con educación. ¡Busca, Lula! ¡Busca! Pocoyo y Lula van a la playa hoy. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Lula también! ¡Hola! ¡Es correcto! Un día en la playa. Tienen un almuerzo campestre y una sombrilla para la playa. Y... ¿Pocoyo? ¿A dónde vas? ¡Ese no es el camino a la playa! ¡Ah! ¡Buena idea, Pocoyo! ¡Una pelota! ¡Una pelota pequeña, redonda, naranja! ¡Qué buena cosa para llevar! ¿Redonda? ¡Sí! ¡Redonda como un círculo! ¡Muy bien, Pocoyo! Bueno, estoy seguro que a Lula le encantará jugar a buscarla en la arena. Ahora, mejor conseguimos... ¡Ah! ¡Ah! ¿Pocoyo? ¡La playa no está por ese camino tampoco! ¡Oh, vaya! ¡Ah! ¡Aquí tienes! ¿Dónde está esa pelota? ¿La ves, Pocoyo? ¿Cuál es? ¿Alguien le puede decir a Pocoyo cuál es la pelota? ¡Es redonda! ¡La pelota! ¡Redonda! ¡Así es, Pocoyo! ¡Tu pelota es redonda! ¡Ahora podemos ir a la playa! ¡Nuestro amigo Pato parece estar divirtiéndose! ¡Muy bien, Pato! ¡Pero, cuidado! ¡Eso estuvo cerca, Pato! ¡Oh, oh! ¡Aquí viene Lula! ¡Oh, pobre Pato! ¡Y después de trabajar tanto! Pato, creo que la pelota de Pocoyo está en alguna parte aquí. ¿Puedes ayudar? ¡Redonda! ¡Sí, Pato tiene razón! Todo aquí parece ser redondo. Pero, ¿no había otra cosa acerca de tu pelota, Pocoyo? ¿Alguien le puede decir a Pocoyo cuál es su pelota? ¡Es naranja! ¡Naranja! 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 ¡Oh, Lula lo ve tan bien! ¡Oh, no! ¡No de nuevo! Lo siento, Pato ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Cuidado! ¡Oh, vaya! ¡Hola, Eli! ¡Eli! ¡Mmm! Esto parece un poco más difícil, ¿no? Tal vez debas decirle a Eli cómo luce tu pelota ¿Redonda? ¿Naranja? No, esa no es ¿Qué más dijimos acerca de la pelota? Es redonda Es naranja Y... ¿Alguien le puede ayudar a Pocoyob a decir cuál es? ¡Es pequeña! ¡Pequeña! ¡Así se piensa! ¡Oh! Así que ahora que tienes tu pelota, crees que finalmente podemos ir a la playa ¡La playa! ¡Oh! ¡Ya veo! Bueno, supongo que llegamos después de todo ¡Hurra por Pocoyo! En fin, es un lindo día para Pocoyo Y también para mí ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Ring! 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 ¡Oh! Allí está Pocoyo ¡Pocoyo! ¡Aquí Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! Bien, Pocoyo ¿Qué crees que te gustaría hacer hoy? ¡Pocoyo! 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 ¡Oh! ¡Mira eso! ¿Sabes qué es eso, Pocoyo? ¿Alguien le puede decir a Pocoyo qué es eso? ¡Es un teléfono! ¡Teléfono! Así que, Pocoyo, supongo que tratas de descubrir lo que hace. Bien, ese... Objeto curioso se llama teléfono. Y algunas veces hace un ruido. Suena... ¡Ja, ja! Sí, exactamente. Así es como suena. ¡Ring, ring! Y cuando hace green, ring, significa... ¡Oh, Pocoyo tiene una idea! ¿A dónde vas, Pocoyo? ¿Qué haces ahora, Pocoyo? ¿Qué haces ahora, Pocoyo? ¡Oh, ya veo, Pocoyo! ¿Creíste que al teléfono le puede gustar otro ring, ring? ¡Qué idea tan divertida! Pero temo que un teléfono no sea exactamente para comunicarse con otras cosas que hagan ring. ¡Oh, vaya! Creo que Pocoyo está molesto. No te rindas todavía, Pocoyo. Pero, ¿a quién puedes pedir ayuda? ¡Pato! Allí está Pato ahora. Y parece que está a punto de comer su merienda. Creo que Pocoyo quiere mostrarle algo a Pato. ¡Telefono! ¡Telefono! Creo que pato tiene hambre y es muy difícil para un pato hambriento ser paciente. ¿Ves que hace ruin y parece estar hablando? Bueno, ¿por qué no tratas de escuchar lo que dice? ¿Yo? Sí, tú. ¿Por qué no? Ahora, Pocoyop, ¿sabes qué decir al teléfono después que suena ruin? Dices, ¡Hola! 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 ¡Exactamente! ¡Bien hecho! ¡Para eso es un teléfono! Puedes hablar con amigos, aun si están muy lejos. Pero me pregunto, ¿quién puede estar llamando? ¿Alguien puede decirle a Pocoyop quién es? ¡Es Eli! ¿Eli? ¡Lo has descifrado! ¡Hurra por Pocoyop! ¡Eli da una fiesta! Por eso llamaba. ¿Verdad que el teléfono es una gran forma de comunicarse con amigos? ¡Oh! ¡Allí están todos! Bueno, parece que están disfrutando de un momento estupendo. Gracias a Eli. Y al teléfono, por supuesto. ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Pocoyo es único! Me pregunto, ¿en dónde podría estar Pocoyo hoy? ¡Oh! ¡Allí están! ¡Hola, Pocoyo! ¡No! ¡Pocoyo no! ¿Pocoyo no? ¡Santo cielo! Si tú no eres Pocoyo, ¿quién eres? ¡Cuac! 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 ¿Ustedes saben quién finge ser Pocoyo? ¡Cuac! 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 ¡Un pato! ¡Fingue ser un pato! ¡Cuac! ¡Cuac! ¡Correcto! ¡Tú finge ser un pato! ¿No es así, Pocoyo? ¡Qué divertido! ¡Cuac! 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 ¿Qué es eso? ¡Cuac! ¡Cuac! ¡Oh! ¡Quieres que todos nosotros finjamos ser patos también! ¡Cuac! ¡Mmm! ¡Bien! Bueno, ¿por qué no? ¿Qué les parece? ¡Seamos todos patos! ¡Cuac! 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 ¡ Bueno, eso fue muy divertido, Pocoyo. ¿Todavía no eres Pocoyo? Entonces, ¿quién eres ahora? Oh, creo que ahora finges ser un elefante. ¿Qué dices? Oh, ¿quieres que todos seamos elefantes también? Bueno, ¿por qué no? Fijamos todos ser elefantes. ¡Ajá! Allí viene alguien que conoce todo lo que hay que saber acerca de ser un elefante. ¡Ajá! ¡Eso sí que fue muy divertido, Pocoyo! ¿Todavía no eres, Pocoyo? Bien, entonces, ¿quién eres ahora? Oh, creo que sé qué finge ser ahora. ¿Alguien sabe qué finge ser, Pocoyo? ¿Ahora? ¡Un perro! ¡Sí, eso es correcto! Pocoyo es un perro ahora. Fijamos todos ser perros. ¡Fijamos! 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 ¡Uuuh, uuuh, uuuh, uuuh! ¡Oh, pobre Lula! Parece que hay algo atascado aquí. ¡Oh, sí! ¡Miren eso! ¡Es un guijarro! Supongo que un perro no sería de gran ayuda para sacar ese guijarro Pero creo saber quién podrá ayudar a Lula ¿Alguien que tenga manos tal vez y sea muy bueno en ayudar a sus amigos? ¡Pocoyo! ¡Pocoyo podría ayudar a Lula! Bien, entonces pato, quiero decir elefante, ¿perro? ¡No! ¡Pocoyo! ¡Sí! ¡Es divertido fingir! Pero algunas veces no hay nada mejor que ser uno mismo ¡Hurra por Pocoyo! ¡Siendo Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡La máquina de colorear el mundo! ¡Ah! ¡Allí está Pocoyo! ¡Hola! ¡Hale! ¡Oh! ¡Qué juguetes tan hermosos! ¡Y de qué colores tan maravillosos! ¿Qué es, Pocoyo? ¿Ves algo más? ¡Oh, Cielos! ¿Qué es eso que encontraste, Pocoyo? ¡Mmm! Eso se ve interesante ¡Ve tenis! ¡Sí! ¿Por qué no? ¡Inténtalo! ¡Oprime un botón! ¡Veamos qué sucede! ¡Mira eso! ¡Tu tren se ha vuelto rojo! ¡Mira eso! ¡Oh! Me pregunto, ¿qué hace cambiar los colores? ¿Lo sabes tú, Pocoyo? ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo? ¿Qué creen que hace para que las cosas cambien de color? ¡Oprime los botones! ¡Sí! Creo que tienes razón Cuando Pocoyo oprime los botones en ese juguete ¡Los colores cambian! ¡Oh! A ver, intenta oprimir otro botón, Pocoyo ¡Sí! ¡Es el juguete! ¡Cambia los colores de las cosas! ¡Mmm! Sorprendente ¡Más de un juguete! ¡Oprime los botones! ¡No! ¡Por favor! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Por favor! ¡Más de un juguete! ¡Más de un juguete! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Todos los bloques se han vuelto rojos! ¡Y un nuevo color para la radio! ¡Cuidado, pato! ¡Oh! 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 ¡Vaya! ¡Oops! ¡Caléres! ¡Caléres! ¡Vaya! ¡Ten mucho cuidado, Pocoyo! Ah, ¿Pocoyo? 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 ¿Te diviertes cambiando los colores? Sí. ¿Y crees que todos los demás se divierten también? ¿De verdad? ¿Te gustaría volver las cosas a la normalidad, Pocoyo? Bueno, estoy seguro que podemos hacer eso. Solo necesitamos recordar cuál es el color apropiado de cada uno. ¿Alguien puede ayudar, Pocoyo? ¿Por qué no gritan cuando Pocoyo acierte? ¡Adelante, Pocoyo! Intenta algunos colores. Primero, ¿de qué color es Pato? ¿Rosado? ¡No! ¿Azul? ¡No! ¿Amarillo? ¡Eso es! ¡Pato es amarillo! ¡Sí! ¡Y veamos! ¡Mmm! ¿Quién más? ¡Oh, sí, sí! ¡Eli! Veamos entonces. ¿Pueden decirle a Pocoyo de qué color debería ser Eli? ¿Amarillo? ¡No! ¿Azul? ¡No! ¡Rosado! ¡Ella es rosada! ¡Sí! Es rosada, por supuesto. Creo que eso lo soluciona. ¿Qué es, Pato? ¿Qué sucede? ¡Oh, vaya! El sombrero de Pato todavía no es del color adecuado. ¿Lo ves, Pocoyo? ¡Buen trabajo, Pocoyo! ¡Y gran trabajo todos! ¡Jurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto!